Sale de las cuencas mineras, es cerveza negra, es carbón líquido, como le llamamos, intentando seguir un poco la tradición minera de nuestra comarca. Lo que queremos básicamente es hacer una cerveza buena, es hacer una cerveza de calidad y ser honestos, tanto con el producto como con nosotros mismos. El resto nos da igual. La cuestión es que al estar en una localidad tan pequeña como es Bresa, o sea, al invertir en un negocio que es totalmente diferente y al ver que no teníamos absolutamente ninguna ayuda por ningún lado, más que nuestras pretensiones y nuestra idea, nos decían lo que nos decían, barrenados, ¿de dónde vais? ¿Estáis chalados perdidos de dejarnos esto? Porque es que no te pones a trabajar. Además sabiendo que los dos teníamos trabajo, entonces meterte en estas cosas es un poco aún más locura. Pero vamos, estábamos decididos a venirnos, ya estar en nuestro pueblo, a trabajar aquí, y a intentar ganarnos la vida honradamente y honestamente con lo que podamos. Bueno, la gente que nos conoce ya sabe que somos un poco diferentes. Tanto Chesús como yo y como dúo, pues que queremos hacer cosas distintas y poner un poco aquí en valor lo que tenemos en Teruel y en Blesa concretamente. Básicamente nos vemos muy identificados con Ara Project. Básicamente, y alacetalmente, es nuestro proyecto, pero en otro campo. Ara Project intenta mover desde la autogestión, es desarrollar unos proyectos culturales, pues tanto musicales como de otros ámbitos, y nosotros desde la artesanía, en este caso de la artesanía cervecera, intentamos también desde la autogestión, desde el hecho de que nosotros hemos tenido que realizar todo nuestro trabajo, igual que ellos en la música componen, realizan ellos sus discos, realizan ellos su promoción, nosotros también, nosotros desde hacernos la propia fábrica, crear nuestras cervezas, y hacernos nuestra propia promoción de todo, sin tener ayudas de terceros. La idea básica es la misma, intentar hacer cada uno el mejor trabajo que pueda hacer, con los recursos que cada uno pueda tener, y de esa manera no tener que depender de nadie, ni tener que ser esclavos de lo que ahora más o menos nos está marcando todo. ¡Gracias!